Jameel Wix Black, man El Perino Sosa Amperaje Villagrícola, Villajuana, Santiago, Stand Up Ya, ya llegó nuestro tiempo Ni tú ni nadie nos sacará de esta posición Con un flow bien agresivo y violento Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Y mi dinero nero sigue creciendo Y lo envidioso sigue envidiando Y mi dinero nero sigue creciendo Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Tallo todo quitado porque yo tengo la funda No creas que por eso yo no te quite tu funda No te confundas porque me ves acallao Si no me crees preguntarle a Tiro from Bornao Wow, de los minas percibao Raperos desacatado tengo el banco del lao De tantos cuartos que en la calle Sosa se ha buscado A mi me han enseñao No es el mas que tenga, es el mas que dure Solo lo dudes cuando me vea el lobo andule Que los minas en los tres brazos Calomo, te rompo el paco Por mi cuarto yo te atrajo Te viro, te desbarato Le llegaste palomazo Me miraste en los bolsillos Quedaste vigo con el mazo Jodio raso Respeta lo que tiene en alto rango En el rato era un condango Si me tiras no soy manco Yo soy fuerte de verdad Tu sarapos coge banco Ya, ya llego nuestro tiempo Ni tu ni nadie nos sacara de esta posicion Con un flow bien agresivo y violento Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Y mi dinero nero sigue creciendo Y lo envidioso sigue envidiando Y mi dinero nero sigue creciendo Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Yo me mativo Wix Black conmigo Y yo no se lo que voy a hacer Eh, mis enemigos no quieren verme vivo Y yo no lo voy a complacer Eh, mi dinero nero sigue creciendo Y los federales siguen venando A mi no me importa yo sigo bregando Manos para arriba pana esto es un asalto Un asalto lirical vengo a quitarte yo tu rango Llegó el comandante el que lo tiene todo en panico J.P. Liam Peraje Sosa en la mezcla Es history in the making And you don't wanna mess with us Ya, ya llego nuestro tiempo Ni tu ni nadie nos sacara de esta posicion Con un flow bien agresivo y violento Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Y mi dinero nero sigue creciendo Y los envidiosos siguen envidiando Y mi dinero nero sigue creciendo Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Y mi boya pasión Mejor es que cuide su posición Que aquí en el barro ya todo el mundo matón Con ranquea era pa' forma una balacera A nosotros no nos llega ni con escalera Y te sorprenda a ver el brillo de mis prendas Con los zonas los cuantitos a tener la rienda Que el poder como la mafia el cartel Vamos a ver si la salud te va a joder O dale zumba que mi liente es profunda Como va a mandar tu combo pa' que caga en el funda Jamás cero que la calle se brega sin miedo Que se tiren cuando quieran que yo nunca to' al pelo Ya, ya llegó nuestro tiempo Ni tú ni nadie nos sacará de esta posición Con un flow bien agresivo y violento Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Y mi dinero nero sigue creciendo Y los envidiosos siguen envidiando Y mi dinero nero sigue creciendo Y si se pasa ese cabrón me lo lambo yo Yeah, padrino Cogimos lucha pero llegamos Mey, le llegaste En la zona franca Es yo will My nigga Jayc Produced by my brother Padrino J-Mini y Amperaje En el piso En la mezcla Y en la producción Que lo wa Bajen pa' acá Pa' la mansión Le llegaste Richard Julito Demenato Chaca Que lo wa Mi compadre Cola y el Chobi Baby Yo La tiguerada Tiger Records Las Vegas Los azar Gracias por ver el video